Bienvenida, la bienvenida al HD Así es Vamos, les saludo para la gente del HD Recuerden que cuando arranca la transmisión del HD Denle el click o toquenlo a la ruedita, al engranaje Y pongan la calidad 720 para apreciarlo mejor Bueno, ¿qué tenemos ahora, Otra? Tenemos la gente de Cofradía contra la aplanadora Cofradía lo vemos en camiseta azul con los laterales de color rojo Exactamente Y el del lado derecho de la pantalla Arranca entonces la aplanadora Bueno, tenemos un plano muy distinto al plano que teníamos ya, ¿no? Sí, tenemos otra posición, pero es mejor que el plano que tiré yo el domingo Que me mataron ¿Te reclamaron mucho? Sí, pero esto donde está Mora no estaba el domingo Por eso no vino Bueno, vale declaración De a poco vamos a ir instalando Emilio Musachi en la transmisión ¿Qué hace Emilio? La aplanadora forma con Ayrton Senna con la número 10 Alias el FIFA Gonzalo Leis Golosina con la número 11 Gastón Saucero Gato con la 9 ¿Cómo es el nombre del arquero de...? Ya te digo Gonzalo Acosta El Piti con la 15 William Chaine Con la 5 Pitbull Ahí lo tenemos al Pitbull Juan Cruz Juan Cruz Con la 1 El Toro Con la 1 El Toro Con la 1 El Toro Matías Benítez con la número 7 El Flecha Renzo Saucedo El 3 El Fiebre Saucedo El Fiebre Saucedo El Tanque Ayala con la número 6 Y el Señor Ale El Dengue Le Desma Con la número 20 Pipi El 9 ¿Cómo le dicen? Ah, perdón Al 9 le dice El Gato Porque se llama Batón No No, porque como dijiste Tanque Yo vi el 9 Lo vi de alto Que se yo Y bueno No, el Tanque El Tanque es el número 6 Chaine no aprende más Dice ¿Lo conoce Leo A Chaine o no? Recordamos que Si la gente está mirando en HD No ven los comentarios Por ahí las cosas que nosotros decimos Es lo que leemos en el chat No tiene el 5 Entonces el Señor Chaine Ahí lo tenemos William Acá abajo me anotaron otros nombres Hernán Fernández Leiz Con la 2 Julián Nicolás Rodríguez Sandoval Con la número 4 No vamos a leer lo que pone Leo Como es costumbre Ah, bueno Ustedes que hay conocido Bueno, arrancate Entonces Cofraía Exactamente Moviendo la bocha Bueno Ahí lo tenés al Capitán Al número 9 El Gato El Gato Saucedo Con la número 9 En Cofraía El más alto de la cancha El más alto de la cancha Casi, eh Capitán Sí Ahí está No está puré Frená Frená No está puré Larga el pase Y corre con la banda Prefieres remate El compañero Estaba solo Alonso por el medio El señor Golosina Leiz Golosina Golosina Y le hicieron Le dibujaron acá un carnamelito Mira Impecable Impecable Me encantó El gato este Que te ha dibujado acá ¿Quién hizo eso? Es un regalo El que hizo los dibujos Bueno El que nos dio la lista Fue William Chaine Qué grande No Están Están muy diferidos El plano es distinto No importa William 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 Bien Chaine Boca atrás Espera en el hueco Vicka William Si la levanta Para el cabezazo Era bueno El que en el medio Lo tenía A Gonzalo Pero No lo pudo controlar Se viene la contra No Se escapó a la guache Te digo Dime Él le tenía a Ayrton Mirá Con la 10 No es por Señora Ayrton Senna A mí me Me gusta más El plano de arriba Para mí Lo único malo Es que La baranda No Que se ve la banda Pero bueno Si la gente quiere Que estemos acá Vamos hasta acá Al medio Muy bueno Prueba entonces Más la aplanadora Que la gente De Compradía Buscando más El pelotazo Compradía Mirá Ahí va otro Lo busca en todo momento Al número 10 Ahí al señor Ayrton Bueno Confirmamos que la línea Es la que se ve más ¿Cómo dice? La blanca esta Ahí lo vemos en la línea La última línea blanca La otra es media azul ¿No? Bueno Blanca azul Unos Unos pinceladas Arriba El arquero Como te había comentado Es el toro Traverso Juan Cruz Traverso Abultado Van con su frente La gente De cofradía Lo tenemos a todos Uy De frente De frente Uy Muy bien Lo que sacó Se viene al medio Se viene al medio Eso La media vuelta No descargá Un tazo Bien el arquero Bien el toro Bien respondido Juan Cruz Traverso ¿Cómo está Gastón Montero? Arquero Vamos Tranquilo Busca la contra Busca la contra Busca la contra Corre el número 9 Corre el capitán Tira al medio No puede Estar Pimpa Sena Se juega en individual Y pasa Guarda 2-4-2 Corre y llega Juega al piso Sigue sigue La regaló En realidad El Pimpa que la pierde La recupera el número 5 Da el paso abierto Pero se escapa la bocha Están nerviosos los muchachos Pimpo Estamos de nuevo Haciendo el aguante Dice Adrián Qué grande Adrián Romero Gastón Me pregunta por mi debut Mirá Hablá con Lucas Gastón El debut oficial Como jugador Eh Bueno Sí Hay muchas formas De bajarlo Muy bueno el saque Se reagrupa entonces La planadora Sí Mete el pelotazo Por primera vez Implementando el pelotazo Pero ahora Parecía que no lo podía Contrar Y él mueve Mueve el arquero Perdón Con el capitán Con el pipa Perdón Con el número 9 Que es el señor Gastón Sucedo A ver El capaz Lejaba un poquito Se ve la planilla Ahí ¿No? ¿Así? En el HD se ve ¿En el en vivo? No se ve Bien Guarda a Hilton Le dicen Bien Todo ¿Cuándo? Sí Cuando firma El de Pinta Dice Fede Insarralde Tenemos que coordinar La verdad que Tengo unas ganas De pasar el partido De Pinta Impresionante Contame Dani A qué hora juega Dani Fede A qué hora juega Pinta Pinta 12 minutos 27 segundos Para el final El primer tiempo 0 a 0 Todavía el partido Están probando Los muchachos Les falta afinar Un poco Sí Pero fíjate Que muy metido Bueno A la hora De defender Defiende Con El popular Rombo ¿No? Su realidad Lo cual está bueno Le da mucha chance De salir de contra Pero Mira Muy aislado Acá Tiene el we El 9 Es el señor Gato Saucedo 22-30 Hoy Dani Y mira Dani ¿A dónde? Dicime dónde Dani Estoy con Dani Estoy con Dani Fede Se está acordando De vos Dani No, no, no No lo vamos a transformar En una conversación A esta Así que Hablaba un poco Pero Sale la peladora Si lo hacen bien Sando contra uno Muy bien El jugador número 5 Lo cortó William 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 Sainez Exactamente El pitbull El pitbull Que grande Va saliendo Con el pipa El pitbull El arquero de nuevo El medio El pipa Buen pase Dejalo pasar Ay Se venía solo por atrás Es una lástima Y sale Queriendo salir un lujo Quedó uno solo Y atrás Guarda con eso Se acomoda Le pega Sin desvío Vamos al corner Bien pipa Ayrton Senna Hércules Con las comunicaciones Depende como estemos De De batería Mal sacado No Vale De nuevo No Pero muy Muy desarmado Compranadora Con Con fradía Para volver Le cuesta volver Queda muy solo Termina Siempre despejando Aguanta Despeje Que termina muy solo Atrás William Que hasta ahora Le da la nafta Para sacarla Para poder Solucionar los problemas Pero Bueno Veremos que no Se le complique después Porque siempre está Contra dos Hoy Deportivo Sicero Dice Brian Morales Exactamente Brian A las 5 Si no me equivoco A las 17 Vamos a estar De nuevo En el Cef Y se distrajo Uy se durmió El arquero en la viso De ahora al Cef De otra vez Al Cef Y a la noche De nuevo Mira vos Nos vamos unidos Y vuelta Muy tranquilos Ahí El toro El toro El toro El toro Trato de Se queda solo A ver Si me que llega No llego No llego ¿Es el nombre del toro? Es el Juan Cruz Traverso Mal sacado Bastante mal sacado Una Una cuota pendiente Para los jugadores Para los jugadores De todo En general De todo El equipo Tiene problemas Con el lateral A veces Otra vez Devolución de gentilezas Y al árbitro Que no le tiembla El pulso No Ni el pito Uy buena Es buena Mira como se le escapa Que taco que metió Bárbaro 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 Buenas los likes No No lo que te decía Termina de frente Chaynet Con dos jugadores Que se le vienen Siempre ¿Qué te está pasando? ¿Minuto? Bueno Campeón ¿Corner ¿Veo barquero? La tocó La tocó Sí La tocó Todavía Pero para mí La tocó Fuera Nos vemos esta noche En el hércoles Dice Están a la 21 Dice Estamos a la 21 A la 21 juega Sí A la 21 juega Pingüino Vamos a estar con el partido Pingüino ¿Pingüino con Pinta? No Pingüino con El partido Pinta juega Después Dijeron No Sí Pinta juega La 11 y 30 23 30 Oh No 10 y 30 10 y 30 Perdón Buen Caño Pase La lástima Del 11 Gonzalo Qué lindo Ambiente Que estamos Teniendo Corre Un bendito Bendito Fresco Agradable Los muchachos No están Tan sofocados Tienen que haber De hecho Un buen calentamiento Para no Golpearse Pero Es riquito A ver si le queda De frente De frente Gastón Sí señor Golazo Antonco Golazo Con el número 9 El señor Gato Gastón Saucedo Con el número 9 El capitán Sí señor ¿Cuánto tenemos? 13 ¿13 y 40? Un poquito bueno Pero sí Bueno Van quedando 7 minutos 7 minutos Para el final Del primer tiempo Y entonces La gente Cofra Díaz Está por encima De la plana Esa Segunda vez Que vemos Esa distracción Nerviosismo Everywhere Aguanta ahí Gastón Que ya se anotó En el marco Uy mirá Se filtraba Se filtraba William Cuatra Perfecto Lo van a apurar Al arquero Que se saca El compromiso Y la rifa Al medio Guarda Quedan Como colgados Los delanteros No durmieron No durmieron Pero justito Cae y sigue Sigue el solo ¿Para quién es? Era buena La del once La de Gonzalo A la gente Que nos está viendo ¿Le gusta más Este plano O el de la semana pasada? La gente De Juan Vera La gente De Barrio 17 La gente De Jaguares Aguares ¿También transmitiste De allá arriba? ¿Cómo? También Sí, sí, sí Un plano distinto Al tuyo Pero sí Tres contra dos Si le hacen bien Y le quedó nomás Terminó favorecido Uy terminó favorecido Si te da la vuelta Lo que no te comienza Porque el pase no había sido Del todo bueno Lo rebotó Un jugador de la planadora En el 5 Parece Los números Son bastante raros Mirá que son grandes Son grandes los números Y así todo Me cuesta ver Qué número El 5 ¿De la planadora? Sí Ah, pero un 5 Raro Parece un 2 al revés Una Z al revés También Raro Porque ni siquiera Para mí un 2 al revés Ese 5 Es un 2 al revés Usted lo dice Le queda dos contra dos Y tiene espacio Ya se recuperó Bien, bien, bien Dale Pipa ¡Pepa! Le dieron tan fuerte Que le desataron los cordones Imagínate El Pipa Lo durmió de atrás Y después tiene un caño Exactamente Ayrton Senna Una jugada redonda Minuto Bueno Cuando transmite Dice No sé si Quiso decir otra cosa Le va a William Está bien Espera al medio Para el Pipa Está muy buena ¡Ah! Bien el arquero Bien gato Bien gato Y tiene el 4 El señor Julián Sí, Coqui dice Qué grande Coqui Coqui, ¿cómo andás? No estoy comentada Como Coqui, ¿no? Coqui creo que somos Medio parientes O algo así ¿Vos con Coqui? Sí, parece que sí Es mi historia ¿Implica primas Y esas cosas? No, no es lo que está pensando No es lo que está pensando La levanta Cabezazo a fuera Repone entonces La gente De Cofradía En el lateral Parece que se fue A la victoria La bucha Están hablando De la jugada preparada Entre el 4 y el 9 Pasado Cabezazo Muy solo Muy solo La verdad Muy solo Pero sin efectividad El gato Uy, buena bucha Tocala atrás Ah, no, no No lo puedo Bien, William Despejando Sí, sí, sí Coqui, bien ZG Mi tío Lo dejamos ahí Sí, no Porque nos vamos a decir Bueno Se acerca Pagadora Buscando el empate Muy buena Al medio Preparada Llegó tarde Y el arquero también estaba Fuerte Cuando transmite Isla Dice Cuando nos pongamos En contacto Uy, buen taco Pero Solo fue un lucro Tenemos Este muchacho Que está calentando acá El número 8 Le voy a preguntar En la próxima Le pido el nombre ¿Te parece? ¿A quién? Número 8 Uy, muy cerca Muy cerca Muy cerca 8 Ahora en este tiempo Estamos viviendo Ahí va a entrar justo Igual da la sensación Cruzar Ahí quiero que no lo hizo Individualmente Saca un poquito Diferencia Aplanadora Ahí le queda El mano a mano Se lo está perdiendo Están ganando En el mano a mano Digamos En el hombre a hombre Aplanadora De a poquito Sí, mira Mano, mano No la cobraron Sigue, sigue El Pipa sigue Uno Tres contra el arquero Atención Tocala papá Tocala que está solo Y ahora la contra Ay, ay, ay Dos contra uno Tiene con el fondo Tiene con el fondo Muy bien Muy bien el banco De su frente Hace bien el cambio O le dijeron El toro A ver Uy, como encabecean Pero Pero se apoyaba En un jugador O muy malo Qué alto el techo Para que no toque Sí Gastón Solcedo En el despeje El número 9 El gastón Solcedo Autor del gol Autor del gol El único gol hasta ahora Va quedando Un minuto 40 Para el final Para el final del primer tiempo La aguanta Se va a dar la media vuelta La libera Un toque sutil Un pase Bien, gato Bien, gato Buen pie se ve La penadora No está pudiendo Concretar Búsqueda lateral ¿Le va a dar? Sí Bueno, un rebote Por tu esto ¿Qué termina en córner? No tenemos Buen día Francisco Buen día Francisco Cheo, ¿no? González Así le dicen Bueno No tenemos la lista De apagnador Así que en el chat Si nos quieren ayudar No hay ni un problema Bienvenido Intentó ahí el lujo, ¿no? Vamos a Pasar líquido infinito Sí, señor Sí, lo asusté ¿Va a ayudar? Sí, sí, sí Uy, explotan los mensajes Adolfo, hermano No me escriban a la gente Que me manda mi celular Porque lo dejan en el auto Escriban a la otra Si querés Lateral No, tiro libre Apa Peligrosísimo tiro libre Me parece que da Más para una jugada preparada Que para darle al arco de ahí Hay que tener Muy bien Y aparte el ángulo No te ayuda Tenés dos en la barrera Te sacas todo el ángulo Pero Lástima el número 4 De la planadora 14 Número 4 Qué barba ¿Tiene el número, Lucas? ¿Pré? ¿Pré? Sí Muchachos, no me llamen No me llamen, por favor Ahí está Para la miniatura, ¿no? ¿Por qué no? Gracias ¿Qué pasó, Otra? Tenemos que estar acá Hasta las 9 10, 11 Seguimos entonces Con El HD Fernández Fernández Rey Bueno, compraría entonces Hacia arriba en el marcador Hernán Me gustó el escudo De Cosradía, ¿eh? ¿Ah, sí? Me lo pasó William Buenísimo Buena descarga Sin full Se la puso Ahí está Dos contra uno Lo va agarrando De la camiseta Claro Le dio ley de ventaja, Pipo Claramente Dicen que hay una ley De ventaja, sí Que si es Muy Muy, muy oportunidades Manifiestas de gol Como esta El plano nos da El baño ¿Voy a decir que le da derecho? Pitti al palo le dice Se abrió otra vez la barrera Pipo El viejo y conocido Se abrió la barrera Empata el partido 23-15 Bueno, empata el partido Planadora Con un gol Que se podía haber Estado tranquilamente, ¿no? Exactamente Se abrió la barrera, Pipo El famoso y bien conocido Error de la barrera Mal sacado Mal sacado, ¿eh? Parecido Da el pase Dale, Pipo Dale, Pipa A ver, Tancena ¿Qué va a hacer? Remata el medio No Remate al arco No le da con justicia 8 motores 8 motores Busca el planadora Oh, se equivoca Muchos de estos pasos Ya vimos, ¿no? Sí A contrapierna Y atrasando Gato, el gato Lo comieron al gato Ahí está Se coopera Qué buena la que tira Se fue al medio Tira el ataque O pasasela a él Aquí al 4 No la puede controlar Se le escapa Y viene a la contra El Pipo era a cortar Bien Número 15 La corrida del señor Gonzalo Acosta El Pity Acosta El número 15, Pipo El Pity Acosta Antiel Pasado El arquero se duerme El arquero recupera Bien Ya empujaron al gato ¿Vos lo viste o no lo viste? Muchos empujones No se están cobrando Uy, mirá como se complicó El arquero Y ahora El Pipo, ahí está El arquero bien Se enoja el gato con él Por no conviarla Un poco de fortuna Era buena la intención pasada El ataque 2 Acompañando al arquero Le gusta jugar de contra Todavía no hay ni un arquero que le pegue Hoy le pegó, rapaz Pero en este partido Ah, no Es muy grande la cancha Tenés que tener un Un cañón La contra El hito de remate Es corner Uy, uy, uy Lo ponen en un compromiso El arquero Queda tirado en el piso A ver si se levanta Está aquí atrás Al arquero y capitán Según veo por la banda De la gente De... Oh, de notable mano De la mano Una posición Totalmente antinatural Y que además Interrumpía notablemente El juego Dice que se le muestran al gato Y no se le muestran a nadie Y entonces la termina regalando Para el gasto Uy, ¿en serio? Ahí me están diciendo Por privado ¿Me cambia algo? Ah, hay que filmar El programa ¿Cómo se oye? Y si, podemos Costanera ¿Por qué no? Tenemos todo, ¿eh? Tenemos Ahora armamos Es buena esa, ¿eh? Necesitamos un poco más pum Para ponerle a los auriculares No más Para que el viento no nos interrumpa Ah, sí El pipa lo pone al medio Upa No había nadie llegado Corner dice Corner le dan Yo no tengo problema Así que Gracias Bueno Uy, guarda la mesa Muchacho El partido entonces va quedando 15 minutos 1-1 Empastado Cambio Sale el gato ¿Quién entra? Y entra Entra William William Chaney William Chaney Con la número 5 De Capitán Cuando te quede como Habilitame la guantinita ¿Cómo no? Ahí va Traba y fue al piso Y claro, señor Claro, señor Claro, señor Si fuese Vázquez sería salto Pues me acuerdo No se implementa más eso ¿No? No, no sabía No, es como es ahora A ver te cuento Vale ¿Juga a preparar? Sí Aguanta No llegó nunca Él La media vuelta Rebota Entonces sale jugando El número 15 Sale jugando a Costa Cae No le cobran Apurado Aplanadora No está conforme Con los resultados Aparentemente Chaney Lateral Mal sacado Bueno No son compilados Pues mal sacado No No terminamos más ¿Pero vos viste Lo mal sacado? No, no Fue bueno Para mí fue bueno De hecho En este mismo partido Hemos visto He visto ¿Cobrar cosas distintas? No Que se sacó peor Uno se cobró Esa onda Como el hermano Coriotto Pero en el arco Cuando Parece 300 Cuando le tiran la flecha Y están en las cosas Bueno, sí No se vio Pero nos acabamos De mandar una En conjunto con Pipo Para salvar el equipo Que si éramos Si éramos Si éramos Ahí no nos fusionábamos Juancito Franco ¿Cómo va el partido? ¿Cuál es el resultado? Me dice ¿De este partido? El partido está uno a uno Y quedan tres Ganaba Cofradía Y lo empató Aplanadora Y ahí se viene ¡Uuuh! Se lo metió Gol de la Aplanadora Gol de la Aplanadora Debajo del arco Y mucha mala suerte Para la arquera No sé por dónde entró Lo vamos a tener que ver Apenas pasa por debajo De sus pies Y se termina colando Como quien diría En el arco Qué barbaridad Se duerme en la defensa La gente Cofradía Ataca mucho Pero Ahora se va a tomar Todo el tiempo Del mundo Lo veíamos apurado A Aplanadora Mirá Hablando de tomarse el tiempo Pero le agarró la bocha La está mirando La atraglada Pero sí Es que Lo está mal Mete el pelotazo ¡Ay! ¡Atención! ¡Uuuh! Buena bocha La agarró bien Tincho Sí Aparecía justo ahí Tincho Lo festeja Adrián Romero Lo conozco Ese que agarró la pelota A ver ¿Qué pasó? Amarilla Amarilla al 3 Mal cambio ¿No? ¿Cambio? Ah Vamos a Agustín Más rechea Va llegando a la cancha Seguro va a venir para acá ¿Qué hace? Anímece un poquito más Anímece ¿Lo mandaste a tomar a Costa? No Ahí leyó Ahí llego Entendí nada Es que leo cualquier cosa Lo festeja Romero Ahí en la En el chat El gol ¿Qué hace el pipa? 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 ¿El arquero? Dale, pospá Levantate El reloj con la mano Muy buen recurso El arquero ¿Vos cortodoxo ya? Te decía que Que se quedó Automáticamente se quedó Bueno, ahora Se dio espacio Le entregó la pelota Le entregó la pelota A Cofradía Y bueno Cofradía que tiene 12 minutos por delante A ver si se anima Ayúdame un poquito Con los nombres Otap Sí señor Ese era el número 4 El señor Julián Nicolás Rodríguez Sandoval Vamos a decir Es Julián ¿Te parece? Bueno A ver si Quiere tirar magia Ahí Se comieron el amague A los empujones A los empujones No había nada No había nada Era más Pura bulla Uy 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 No se va a complicar El arquero No se va a complicar Ahí no se juega Bueno Nos tapa justo El DT De la gente De Cofradía Juegue ¿Cómo te va? Tincho ahí Te saludo ¿Cómo está Tincho? No lo vi No lo vi Estoy mirando El partido Bueno Como te venía diciendo El partido ¿Qué hace hasta ahora? Ah Es técnico de Junior Ahí me hicieron las ideas Que Cofradía Tiene la pelota Porque Si bien Ahí está William William La perdió Sin mucho fútbol Pero sí con Con posesión Y Cualquier Descuido A ver Las ocasiones Que tuvo Cofradía Fue muy bien De contra Y vos podés jugar De contra Cuando el otro equipo Se adelanta Y en este caso Ya no se adelanta Tanto El Renador Ahí va Se perfila Uy Revienta el palo Revienta el palo La miró fuerte El toro Que va el toro Así es A ver el Pipa ¿Qué hace el Pipa? El Pipa busca el medio Descarga El número 8 El recientemente anotado Por nosotros El señor Fernando Cambián Capullá Te comento Va 2 a 1 2 a 1 Va ganando La pernadora Y van quedando 10 minutos 4 segundos Para ser más precisos Arriba Arriba Le dicen a Julián Y ahí va saliendo Aplanadora Dime espacio William lo estaba Afuera Char Se contuvo Fue un envión Amnímico Así es Uy ¿Qué pasó? Ah De arco Bien Va saliendo Si me disculpás Me voy a poner Repetimos 2 a 1 Gana aplanadora Me voy a poner un abrigo Pipo Si no te molesta Vimos un comentario De Franco Un saludo muy grande Para Franco Benazulín ¿Qué figura de hoy? No Vi que comentó lo más También está Damián Damián Está Siguiendo la transmisión Te esperamos hoy Damián A las 5 de la tarde 17 horas sería Juega Gafa Juega contra Sichero Y a las 21 Un poquito más tarde Es Pingüino contra Ben No me digas No sé quién Una sí ¿De qué leyes? Y otra es también Ah Mueve la planadora Tranquilo Como dice Pipo No se apura Si va ganando Quedan 8 minutos 40 segundos Para el final del encuentro Ganan 2 a 1 Se da vuelta La vuelta Palo Otra vez Arquero y palo Arquero y palo Dos palos ya salvaron Al conjunto De confradía Que todavía está Tiro Todavía está Tiro Se le escapa Al Pipa Le escapa Al señor Senna Cuando dicen 2 palos Me hace recordar a mi abuela Y viste que antes En el campo Te decía ¿No? Sale 2 palos ¿Sabes lo que es? Bueno Interesante el comentario No Bueno Le quedó mano a mano Tira por arriba Ay la quiso Pincheca Pero ¿De dónde fue? Le quedó muy alta Le quedó demasiado alta No la pudo condolar bien ¿Qué número tiene este muchacho? ¿El 8? 8 El señor Carlos González Carlos González Buena respuesta Pipo ¿No? ¿No la candidata ¿Se puede decir o no? Exactamente Sí En mi opinión Dorme la defensa Dorme la defensa Porque el arquero tampoco puede Tiene que estar en esa situación Muy adelantado La pelota de frente Para el arquero Es un tema No sea a las 5 5 y cuarto Por lo menos 5 y cuarto mínimo Bien Va a reponer Cofradía Y que le quedan 7 minutos y medio Para dar vuelta A esta situación Todavía Para llegar al empate Por lo menos Claro Por lo menos para empate Pelotazo cruzado Nada 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 Porque está a tiro Está a tiro Claro que sí Habría que ver Futbolísticamente Si está Si se puede Poner más a tiro Digamos Acercarse Adelantarse un poquito Presionar más Porque no le queda otro Que te hagan un gol más No te representa nada En cambio Vos puede empatar Muy solo Para que lado sale El arquero No termina de salir Si no quise William Porque nadie marca ahí Ahí va William El Pidol Tira una bicicleta Lo va jugando para atrás Anselm ¿Se cae en la planita Como jugador número 2? El número 2 Es el señor Hernández Leis ¿Sobrenombre? No tiene Bueno Son 3 contra 2 Cortó bien el Pipa Justo puso la patita Porque si no 3 contra 2 Quedaban 2 contra 1 Y Hernán Pidiendo aire Uy mirá como se comió la madre Y le quedó Bueno Ahí ya se repuso Gastón Ahí está Ahí por fin Empieza la presión De Nos perdemos un poquito El plano De Se ve Se ve Va saliendo Comprayendo Yo tenía otro Número 2 No estaba Tengo un 2 acá Y otro 2 acá ¿Y es el segundo Vos lo pediste? ¿Eh? Así que es el segundo Ah sí Ese fue más personal La situación El rey Hernán Hernán ¿Qué diga? ¿Qué categoría C? Categoría C Estamos viendo Categoría C Hoy vamos a estar Con la B En algún momento Y con la A En algún momento Vamos a decir A 21 Y Aproximadamente Mientras más tarde Más retraso Exactamente Lo más probable Que sea 21 a 30 Casi Te lo firmo Si vos querés Poner tu palabra Da juego entonces Aplanadora Lo presiona el gato Mirá como quedó Solo otra vez No Pero qué bárbaro Qué bárbaro Igual Esas están envenenadísios Pero la defensa Es muy raro Cuando ve que viene Te tendrás que andar Empujando Le mete el cuerpo Lo vas llevando para atrás Lo tenés que mover En realidad están más adelantados Por lo menos Para poder revertir la situación Pero igualmente La desconcentración Y si porque estaba en juego Uy ahora Dos Mano a mano Mano a mano Lo mete para adentro El arquero que ya está vencido Y tira para abajo Sí De la Aplanadora 39 39 40 Exactamente Gol entonces De Aplanadora Que estira la ventaja Para la trastilidad de su gente 4 minutos 30 Para el final del partido Pipo Como muchos llegan al empate Como mucho El Pipa Ayrton Senna la mueve La pasa y la regala Le pegan atrás Sigue Upa Qué fuerte que fue Que fuerte que fue William Veneza Dos Que le dijo A ver que No va a poner Amarilla Amarilla para el gato Me va a decir que nuevamente Fue la ley de ventaja Bueno Ya está Uy Casi Le queda Atención porque no volvió el arquero Pero el arquero ¿Qué es el árbitro? Que es para allá Mal sacado Mal sacado Pero entonces era para ellos Para mí que ya directamente No era de ellos El Ah bueno El lateral Pasa de largo Gastón Bueno Bueno Había un gol Por paso De Fernández Rey Bastante permisivo De momentos El árbitro De momentos Y quisquilloso En otro detalle Claro Mente pasado para atrás La saca William Y atención Gastón Se acelera No Son No Están todos armados Están armadísimos Con la hora Se sucede A pura potencia Mirá el rebote Mirá el rebote Mirá el rebote No Eso fue increíble Eso fue increíble Una mezcla de fortuna Con no tanta Está adentro A Saúl le dicen Muy buena al otro lado Dos contra uno Solo el once Pero al otro lado Exactamente No Se lo pierde Se lo pierde Se lo pierde Se lo pierde Ya con el arquero Entregado Entregado Tal y cual Pero De igual manera Entregado Y todo Es una buena chica El arquero Porque casi Que no le dio El toro Es el arquero De Dos para día Es para planadora Es para planadora El Gato está solo Dale Gato, dale Gato, dale Gato Pisa la bocha y se cae Juega rápido, sí Para el Pipa, seguí la papá El arquero, Góner Góner Va quedando un minuto 40 Gana la planadora 3 a 1 Enloquecido a la gente de la planadora Gritando a la Gaby Pide minuto, dice El banco le pide que pida minuto No pide, ¿Quién es el capitán? Ah, el arquero Ahí va a pedir minuto, seguro ¿Solamente el capitán no puede pedir minuto? Capitano técnico Todavía Pipo, ¿Cómo se dejaron? ¿Cómo se dejaron llevar? Guarda, guarda, guarda ¿Lo podemos llevar a ese tal? ¡Qué locura! Bueno, pero no importa porque... Claro, bueno, claro Willy, Willy, le dicen Que después digan que fue por eso No propósito Hoy pase para otro lado El número 11 no lo puede controlar Final del encuentro Final del encuentro Entonces 4 a 1 Terminó ganando la atranadora Nos despedimos del HD ¡Gracias! Cabeça!